Un cielo soleado y un temporal de sequía por el que atraviesa el noroeste, el norte y el noreste del territorio nacional. La otra cara de la moneda es como en puntos del sur y el sureste del país, el pronóstico de lluvia sí está latente. Hablamos de numerosos chubascos con tormentas eléctricas, esto por situaciones bastante locales, por la humedad que se impulsa desde el Golfo de México y también desde el Pacífico. Tenemos este pronóstico de lluvia también en algunos puntos del centro. Esta tarde en el centro esperamos que los chubascos ocasionales nos acompañen con un cielo medio nublado a mayormente nublado. Y si les parece, hablamos a detalle de esta jornada en la Ciudad de México, la máxima será de 23 grados, medio nublado con chubascos ocasionales. Así el pronóstico de lluvia durante el próximo sábado y domingo, medio nublado a mayormente nublado con tormenta eléctrica, 24 a 25 grados como máxima en Monterrey, 33 grados, parcialmente soleado, caluroso, bochornoso. Hoy la probabilidad de lluvia para Monterrey solo en un 20%. Hablando de Guadalajara también, en un 20% la probabilidad de precipitación, medio nublado a parcialmente soleado, con una máxima de 27 grados y cálido. Algo en Chubascos ocasional no se descarta a partir de mañana, medio nublado, la máxima que esperamos será de 28 grados. Y en otros sectores como Morelia, Chilpancingo y Oaxaca, aquí la lluvia sí es importante. El cielo mayormente nublado con tormenta eléctrica, en esta tarde la máxima desde los 23 hasta los 27 grados. En Huatulco también para Acapulco tenemos pronóstico de chubascos ocasionales con 31 grados como máxima. En Toluca, mayormente nublado, lluvia y tormenta eléctrica ocasional todo el fin de semana bajo la influencia de esta precipitación. La lluvia también se extiende el próximo sábado y domingo, tal como les anticipaba, con 21 grados como máxima. Puebla, 22, medio nublado y chubascos ocasionales. Sábado y domingo, la probabilidad de lluvia continúa en un 50% esperando un ambiente templado, al menos por la tarde. León, 28 grados, parcialmente soleado. Sábado y domingo, nubosidad parcial con 30 a 31 grados como máxima. En Jalapa y Tlaxcala, mayormente nublado y tormenta eléctrica, 21 a 24 grados como máxima. En Veracruz, 32, medio nublado con chubascos ocasionales. En Poza Rica, 32 grados calurosos y parcialmente soleados. Saltillo, 28 grados, medio nublado, el ambiente cálido a caluroso durante todo el fin de semana. El pronóstico de lluvia no es importante, se mantiene en una baja probabilidad. Y para Pachuca, hoy nubosidad media, chubascos ocasionales, 23 grados como máxima y templado. Hablando de Tamaulipas, caluroso.